Ya han oído a la chiqui, directamente, no se sabe ni la constitución, está más perdida, amigos, que un perro en un gallinero, directamente. Diciendo que la soberanía nacional depende del parlamento, o nace del parlamento, no señora. La soberanía nacional nace del pueblo español, del cual emergen los poderes del Estado, según el artículo 1.2. ¿Entienden ustedes? O sea, no es la soberanía popular, no es el parlamento español, no, no. La soberanía nacional nace en el pueblo español, chiqui, a ver si te enteras. Y del pueblo español es de donde emergen los poderes del Estado, no del Congreso. Es que esta gente no se ha leído ni la constitución. O si se la ha leído, amigos, le da lo mismo, porque manipulan, engañan y mienten una y otra vez. Lo cierto, amigos, que vamos a ver cosas terribles. La barbarie está instalada en el Congreso de los Diputados. Ojo, y hoy seguiremos viendo ese informe demoledor de los letrados del Congreso, que abre en canal la posibilidad de que su majestad el Rey se niegue a firmar la amnistía. Y lo decimos, que lo abre en canal y lo hablamos ayer, por una sencilla razón. Porque los letrados del Congreso dicen abiertamente que el Congreso de Diputados no tiene competencias para hacer medidas de gracia. Y que cuando se intentó meter la figura de la amnistía en la Constitución, hubo dos enmiendas que las derogaron. Y lo más semejante a las medidas de gracia que quieren aprobar es el inducto general, y que está directamente prohibido. Y por cierto, el inducto general, o la medida de gracias, son competencias de su majestad el Rey. Y tiene prohibido por la Constitución los indultos generales. Son muchas malas cosas que tenemos que hablar. Pero amigos, la barbarie, como hemos dicho, está metida en el Congreso de los Diputados. Le da todo lo mismo. Esta gente son bárbaros que quieren destruir España, que quieren destruir Occidente, y dicen que no van a cambiar en sus enmiendas ninguna coma con respecto a los informes de los letrados, si acaso cambiarían alguna falta de ortografía. Esto es increíble. Vamos a escucharlos. Vamos a ver. Saben que hay tres informes. Conocen tres informes, ¿verdad? Uno en el año incluso 2018. Hay un segundo informe también, de noviembre del 2023. Y nosotros, desde luego, respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Nosotros creemos claramente que esa proposición de ley, que además saben que ha recogido también alguna modificación técnica, es una proposición de ley perfectamente y absolutamente constitucional. Y sobre todo, y lo que es más importante, el objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia de nuestro país. Saben todos ustedes, ayer, por ejemplo, se hacía público el informe del CIS. Conocen ustedes y recordarán ustedes que toda la situación que se vivía con la independencia en el año 2017 era la segunda preocupación para los españoles. Hoy prácticamente ni aparece. Creo que es el puesto 23 o 24 del CIS. Con lo cual creo que se han dado pasos muy importantes y es una absoluta realidad que la convivencia y la situación que se vive hoy en Cataluña y en España desde luego es mucho mejor a la que teníamos en el año 2017. Pues Pilar, alegría, tiene toda la razón del mundo. Se están dando pasos muy importantes para un golpe de Estado y para la segregación de una parte de España. Y claro, si es que me estás hablando del informe del CIS del señor Tezano que tendría que estar en la cárcel por un presunto delito de prevaricación, pues lógicamente no me vale. Pero esta gente, amigos, es capaz de decir A, B, Z y lo contrario. Y saben perfectamente que la amnistía no cabe, que la amnistía es una aberración. Por eso, amigos, continúan hablando de una ley. Una ley que el Parlamento no tiene competencias para gestionar ni aprobar. ¿Por qué? Porque el Parlamento no tiene competencias en cuestiones de derecho de gracia. Tan simple como eso. Se han dicho los letrados. Los informes de los letrados. Señora alegría, señora alegría. Por cierto, ¿dónde está el informe del letrado mayor del Congreso? ¿Dónde está el informe por el cual se tramitó la ley de amnistía? ¿Dónde está, señora alegría, que el letrado mayor no quiere hacerlo público? Y además con su firma. ¿Dónde está? Porque sí sabemos este autoinforme. Y no sabemos los informes adicionales que se hizo al informe del letrado mayor del Congreso. ¿Y por qué todavía no hemos visto su informe firmado? ¿Es que acaso están tramitando la ley de amnistía de forma fraudulenta, como todo lo que hacen ustedes? Porque son la barbarie, son los bárbaros que quieren destruir la libertad y democracia en este país. Pero, ¿ustedes se acuerdan de la de PCDC y la de que el dinero no es de nadie? Que decía abiertamente que no cabía la amnistía en nuestro marco constitucional. Pues vamos a escuchar a Calvo. Que sí, que ahora la ley está perfectamente hilada y cable en nuestro marco constitucional. Veanla. Muchas ocasiones. Y están bien, porque siempre arrojan matices que son buenos tener en cuenta. Pero nosotros como partido, como grupo parlamentario, estamos convencidos que la amnistía, en los términos en los que la hemos planteado, teniendo en cuenta que nuestra constitución y todas las democracias recogen el derecho de gracia, está bien planteada. ¿Y la denuncia del Partido Popular de que se ha retenido por parte de la presidenta del Congreso ese informe de los letrados? El líder del Partido Popular ayer hizo unas declaraciones muy preocupantes. Tengo la sensación de que el señor Feijóo tiene que releer bien la constitución. ¿Es la constitución la que dice qué lugar ocupa el Senado? Pues, amigos, la que se tiene que leer la constitución es ella. Porque dice, todas las constituciones hablan del derecho de gracia. Y es verdad que hablan del derecho de gracia las constituciones. La española habla. Por cierto, prerrogativa. Los indultos es prerrogativa del rey, de las pocas que tiene el rey. Los indultos individuales. Y solo tiene el rey prohibido firmar un tipo de ley. Que son los indultos generales. Pero claro, señora Calvo. Señora Calvo, que ahora la vamos a ver lo que decía antes. Lo que no tiene competencias son las cortes generales para legislar en cuestiones de gracia. Las cortes españolas no tienen competencia. No. Lo dice la constitución. ¿Cuáles son las competencias de las cortes generales? Me parece que es el artículo 66.1. Amigos, y por lo tanto, no se puede hacer ninguna ley que tenga que ver con el derecho de gracia. A no ser que sean leyes que se ajusten a lo que dice la constitución. En definitiva, amigos, esta gente es una vergüenza. Una vergüenza para el sentido común y para la verdad. Pero escuchen lo que decían todos estos, todos estos, hace nada, hace unos meses. Escuchen. Es que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Siempre preservando la constitución. Es la constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo sabe uno de los telespectadores es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a haber referéndum. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No va a haber autodeterminación. No va a haber referéndum. Lo repetiremos por activa y por pasiva. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la constitución. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles. No, por tanto, de un sector de la población catalana. No. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pues esto lo que decían. Si es que lo mejor, amigos, para debatir al Partido Socialista es el propio Partido Socialista. Porque, ¿se acuerda lo que decía la Poyatos? La Calvo Poyatos. No cabe amnistía porque estaríamos vulnerando las competencias de un tercer poder. Estaríamos anulando al Poder Judicial. No cabe la amnistía porque no cabe en esta constitución. Lo decía Calvo hace nada. Y lo que decía la Chiqui. No, no. Es que no cabe la amnistía en esta constitución. Y nosotros somos un partido que cumplimos la constitución. Pues fíjese ustedes lo bien que cumple la constitución. No, no.